Y estamos de regreso con El Consumidor y nos acompaña la licenciada Heidi Camilo como cada, bueno, cada mes ya. Sí, me están dejando lejos. Un placer tenerla por aquí como cada mes de nuevo para tratar este tema tan interesante. Licenciada, este tema ha traído preguntas múltiples durante esta, desde que publiqué, que ese era el tema del día de hoy. Muchas personas nos han escrito vía nuestro Bibi y también en nuestra página del programa. Porque es un tema muy común, creo que debe ser uno de los más comunes según las respuestas que estoy viendo. O sea, el hecho de que una mujer no pueda alcanzar el orgasmo solamente, necesariamente para alcanzarlo, tiene que ser con el sexo oral. Entonces, explicar, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Y qué pueden hacer? Bien, claro, este tema va a levantar muchísimas suspicacias, Pablo, sobre todo porque, ¿qué es lo que hemos visto en consulta? Que muchas mujeres van donde a nosotros, como profesionales de la sexualidad humana, porque necesariamente encuentran que tienen dificultad o no llegan al orgasmo a través del coito, es decir, a través de la penetración, y solo lo hacen a través del sexo oral. Claro, esto se va a dar porque durante este acto la estimulación del clítoris es mayor, además la lubricación, y esto va a promover mayor sensibilidad en la mujer. Recordemos, Pablo, que el clítoris, perdón, es un órgano, es un pequeño botoncito, por así decirlo, que está lleno de terminaciones nerviosas y cuyo única función es el placer. No es como, por ejemplo, la vagina, que es el canal de parto y todo aquello, no. El clítoris está diseñado única y exclusivamente para recibir placer. Ok. Ya pueden, las personas, ya los teléfonos están, se repararon los teléfonos aquí, pueden llamarlos, aparecerán en pantalla también para hacer sus preguntas a la licenciada con respecto al tema. Licenciada, muchas preguntas y quisiera resumir algunas, ¿no? Sí. Preguntan, ¿qué tan importante es la parte psicológica en esta situación? De hecho, es una situación psicológica, básicamente. Exactamente. Cuando vamos a ver los trastornos sexuales, en el 90% de los casos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el orgasmo, tanto en hombres como en mujeres, nos damos cuenta que su patología es psicógena. Es decir, es debido a la ansiedad, al estrés, a la depresión, a un aprendizaje sexual completamente inadecuado, en muchas ocasiones a una estimulación adecuada, al déficit de atención. Lo encontramos mucho en mujeres que durante el acto sexual se van y empiezan, un mosquito la distrae, o la pintura que se está cayendo del techo, y esto obviamente la desconecta del momento sexual que están experimentando en ese momento. O sea, que es vital esa parte. Absolutamente vital, además de la relación de pareja que se tenga. Si yo en el día tuve una discusión con mi esposo, o las cosas no están bien, porque tenemos deudas emocionales pendientes, así sean de infidelidad, de mala comunicación, o comunicación inadecuada, como se puede dar, conflictos económicos, también van a afectar el área sexual. Ok. ¿Qué puede hacer el hombre? Yo sé que este tema es más de mujeres, pero obviamente el hombre tiene que ayudar y aportar dentro de esto. ¿Qué puede hacer un hombre para ayudar a esto, para que esto mejore? Bueno, definitivamente, como dije anteriormente, la dinámica relacional. Es decir, si yo no me llevo bien con mi pareja en la parte vertical, es decir, el tú y yo sin estar en una cama, obviamente eso va a tener repercusiones a grandes magnitudes en lo que es la relación de pareja ya sexualmente hablando. Ahora bien, ¿qué puede hacer el hombre? Cuidar esta parte, tener esta compañía, este compromiso, que es de lo que las mujeres muchas veces se quejan, de que el hombre no está ahí y solamente me utiliza. No, yo tengo que sentir a mi pareja como un hombre que está a mi lado, no solamente para que yo le sirva sexualmente. Y en la parte sexual, caballero, tenga cuidado con lo que es el preámbulo. Las mujeres tenemos tiempos distintos a los hombres. Un hombre de en cinco minutos está listo para el corto. Las mujeres necesitamos 15 a 20 minutos como un juego sexual previo para que esta se exite, pueda lubricar y pueda entablar esa conexión cuerpomente para el acto sexual. Tenemos una llamada desde la zona oriental, buenos días. Bueno, zona universitaria, buenos días. ¿Hello, buenas? Sí, hello. Sí, al parecer se cayó la llamada. Bien, entonces, ¿por qué hay mujeres, licenciada, sin importar la pareja, que nunca han podido tener orgasmos con penetración? Mira, definitivamente han hecho un aprendizaje inadecuado. Bueno, si vemos el cuerpo y los genitales femeninos, vamos a darnos cuenta que el clítoris tiene un capuchón. Este capuchón es una piel que lo recubre, ¿verdad? Y lo protege de todo lo que es la parte externa. Y esta piel va a descender hacia los labios menores. Estos labios van a tener un movimiento conforme la penetración se dé. Muchas mujeres lo que hacen es que no conectan las sensaciones de placer con lo que es la penetración. Además, vemos que, como dije anteriormente, se pueden distraer. Muchas veces tienen déficit de atención, otras veces son controladoras y dominantes. Y obviamente el orgasmo es una sensación de dar, de darte placer y recibir placer. Entonces, como tengo mucho control o tengo mucho pique, mucha rabia contigo, pues no lo experimento. Y en otras ocasiones son mujeres que han aprendido a que una cosa no está relacionada con la otra. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. De Dos Alcarrizos. Sí. Bienvenida, adelante. Yo quiero hacer una pregunta a ella. Sí. Yo nunca he tenido un orgasmo con el tenis. Mira, papá. De estar al fin. Sí. ¿Aló? Sí, la escucho. Yo quiero preguntarle, ¿por qué yo nunca he tenido un orgasmo con el tenis? Ok. Bien. Tenemos que ver varios elementos. Como dije anteriormente, tenemos que ver la dinámica relacional que tienes con tu pareja. Si hay un tiempo en específico, es decir, que antes de penetrarte vuelva otra vez a estimularte para que tú lubriques adecuadamente, además de que hay posiciones sexuales que son más placenteras para la mujer que para el hombre. Y esa parte también tenemos que verla, si la pareja está buscando solamente su placer y no el de la compañera. Muy bien. Licenciada, lo que pasa es que aquí hay con señas que me están hablando. Sí, claro. Hay una señas que se malentienden aquí en el programa. La parte de la concentración de la mujer. Usted hablaba anteriormente de que hay muchas mujeres que pierden la concentración, que el techo está descargando, que la cortina, que tengo que cambiar la cortina, que me molesta cualquier cosa. ¿A qué se debe esto y qué debe hacer una mujer para poder controlar este tipo de cosas? Porque supongo que va de la mano, obviamente, usted bien lo dijo, que si usted no se concentra, si usted está pensando en otra cosa, es muy difícil que pueda sentir placer. Por supuesto. Mira, esas mujeres, ¿qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, un estudio de uno de nuestros sexólogos, Ramón Emilio Almanzar, investigó lo que era la anorgasmia, el tema de la anorgasmia y el déficit de atención y encontró una alta correlación entre estos dos factores. ¿Qué fue lo que se pudo observar? Que el déficit de atención las va a distraer y, obviamente, como yo me voy, me desconecto de aquí y de la hora y empiezo a ver las cortinas, que si están sucias, que el colegio de los muchachos no se ha apagado, que hay que ir al supermercado mañana. Obviamente, voy a tener un divorcio de lo que es la estimulación psicológica, de lo que es la estimulación física. ¿Por qué a los hombres no nos pasa tanto eso? Porque el hombre... Los hombres, o sea, yo puedo tener cualquier situación... Mis problemas. Mis problemas. Pero a la hora del acto, los problemas obviamente se le olvidan, aunque regrese el posterior a hacerlo. ¿Por qué el hombre funciona diferente? Es una pregunta muy interesante y muchas veces nos han cuestionado esto. El hombre definitivamente funciona más con la parte física, funciona más con los estímulos físicos y estímulos visuales. Un hombre puede desconectar perfectamente lo que es el sexo de los problemas y, al contrario, utiliza el sexo como un ansiolítico. El hombre cuando está muy estresado va cargado sexualmente, tiene relaciones y se duerme como un bebé ahí mismo. La mujer no. La mujer se desconecta, es más emotiva, es más emocional, cualquier cosa la puede afectar, porque definitivamente estamos diseñados de manera distinta. Hay una llamada, tenemos una llamada. Buenos días. Hello, buenas. Hello. Hello. Sí, parece que se cayó. Hello. Se cayó la llamada. Tenemos que hacer una pausa, licenciada. Pero antes, yo quiero dejar esta pregunta para cuando regresemos, usted me la conteste. Me pregunta una joven aquí, que si es normal tener 14 orgasmos en el transcurso de cuatro horas. Si es normal tener 14 orgasmos. Regresamos después de la pausa, a ver si es normal. Regresamos después de la pausa, a ver si es normal. Recuerden que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos, ¿qué les garantiza su retiro? Bien, le dejamos una pregunta en el tapete. 14 orgasmos. Les salimos un poco del tema, pero obviamente quisiera complacerla. 14 orgasmos en cuatro horas, ¿es normal? Es absolutamente normal. Querida, felicitaciones. Eso indica que eres una mujer multiorgásmica. Vívelo, disfrútalo, gózalo. Y para adelante. Así es. Desde Jimaní tenemos una llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Buenos. Buenos días, bienvenida. Adelante. Sí. Que, sí, bueno, es que yo quiero saber que sí es normal que uno, yo nunca he podido tener un orgasmo teniendo relaciones con mi pareja. De ninguna de las dos formas. Bien. Pero, Tir, ¿puede tenerlo de otra forma? ¿Ha tenido orgasmo en algún momento? Aunque no sea... Yo misma. ¿O usted misma? Sí, ella misma. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Le hago la pregunta porque es... Sí. Porque puede ser que nunca haya tenido orgasmo. Con una pareja. Con una... Pero sí de manera... Pero sí de manera... Autoestimulada. Autoestimulada, exacto. Mira, definitivamente estamos viendo que usted, señora, tiene una anorgasmia situacional de tipo secundaria. Debe de ir a terapia porque, bueno, es un tema que tiene con su pareja o hacia las parejas, porque no podemos hablar de una sola, ¿verdad? No sabemos... No tenemos ese dato. Pero debería de ir a terapia porque se puede aprender a tener orgasmos con las parejas que se tenga o con parejas que se hayan tenido. Muchas veces tiene que ver con un tema de control, de dominación de la propia sexualidad, de no confiar en la pareja tanto como para llegar al orgasmo. Entonces tiene que resolverlo. Hay una persona que nos escribe y nos comenta que ella tiene una amiga que no puede tener orgasmo y que al parecer su esposo le fue infiel y entonces ella ahora ha empeorado la situación y que como que... ¿Cómo ella puede liberarse de esos tabúes? Que tiene muchos tabúes en la cabeza, muchos pensamientos tal vez que la retraen un poquito. ¿Qué puede hacer? Mira, definitivamente esta chica tiene que ir a terapia porque más que el tema sexual hay un tema de desconfianza. Cuando se ha roto ese pilar, uno de los pilares principales que sostiene la relación de pareja que es el tema confianza. Cuando se es infiel, obviamente ya yo no te puedo ver a ti como mi pareja, sino como alguien que me traicionó, alguien que me hizo daño, alguien que definitivamente me ha lastimado. Entonces tienes que trabajar primero esa parte para poder hablar de la parte sexual. Habla una persona de la concentración. Me pregunta que tiene mucha concentración, pero que de ninguna forma tiene sexo oral. O sea, pero llega el orgasmo. Bien, mira algo. Cuando hablamos de tener concentración, hablamos de estar ahí, de disfrutar lo que se está dando. Si es que me está pasando la mano por un pie, sentir placer cuando me está pasando la mano por el pie. Pero muchas personas entienden que concentración es ponerme ansiosa, es ponerme ofuscado y empezar, voy a llegar, voy a llegar, no voy a llegar, voy a llegar. Y toda esta carga ansiógena y todos estos pensamientos preocupantes y temerosos, lo que hacen precisamente es lo contrario, no permitirme llegar al orgasmo. Así es. Buenos días, una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Desde los frailes. De los frailes segundos, sí. Adelante, bienvenida. Gracias. Yo quiero saber, en el acto sexual se emite a veces un sonido como si tuviera aire. ¿Qué lo produce y cómo se puede evitar? Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, lamentablemente es un sonido bastante desagradable, sobre todo para la mujer, porque es un sonido producido básicamente por la vagina y es el contacto del aire, de la entrada y la salida del aire, porque recordemos que es una cavidad. Mira, te pueden ayudar muchísimo a ejercitar el músculo pubococcio, que lo expliqué hace unos días, cómo hacerlo y es contraer y soltar toda el área circundante de la vagina. ¿Puedes...? Durante la... ¿Es una práctica que se puede hacer en cualquier momento o durante la relación? No, 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 no. Eso se puede hacer en cualquier momento. O sea, no tiene que ser en el momento de la relación. No. ¿Qué es lo que pasa? Que va a reafirmar los músculos que rodean tu vagina y esto va a hacer que obviamente cuando estés teniendo relaciones puedas estrechar y esta oportunidad de entrar y salir de aire, pues se va a reducir al mínimo. Jorge Rodríguez, le mando un saludo a Jorge Rodríguez, nos pregunta, ¿qué más placenta en un orgasmo con sexo oral o con la penetración? En el caso de la mujer, supongo. Mira, definitivamente los orgasmos como tal se pueden vivir en distintas intensidades. El orgasmo es igual, es una contracción de 0.8 segundos, de 0.8 segundos. ¿Qué sucede? Que va a depender de la mujer. Muchas mujeres, aunque lleguen al orgasmo a través del sexo oral, quieren, necesitan y anhelan llegar al orgasmo a través del coito para poder sentirse, sentir esta sensación de ser penetradas y de completar, por así decirlo, el ritual de la relación. Muy bien, desde Villa Mella, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Mi nombre es él. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Yo tengo relación con mi esposo, una sola vez, y él ya no funciona más. Bien, ¿él llega al orgasmo, eyacula y ya no quiere más o no puede más? No, me dice que está cansado, que está viejo. ¿Qué edad tiene él? ¿Cómo dice? Espérese un momentito. Espérese, espérese. Póngame a mí aquí. Discúlpeme, licenciada, porque esto hay que manejarlo un hombre. Sí, no, no, claro. Explícame, ¿qué es lo que él te dice? Que está cansado, que está viejo. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Yo tenía dos y él tenía quince. ¿Ustedes empezaron? ¿Y cuántos tienen ahora? Él tiene treinta, yo tengo veintiocho. O sea, que tienen trece años. Sí. Ah, pero qué, ¿verdad? ¿Por qué? No. Mi amor, ¿y qué es lo que tú quieres? No, Pablo. ¿Tenés ese? Bueno, pero ¿y qué es lo que ella quiere? Oye, ese hombre está enamoradito de ti. Sí, sí, yo, a mí me lo quiero mucho, vamos, yo lo sé. Vamos a esperar a que la licenciada te conteste, pero yo te digo yo, que ahí no hay problema. Ay, vamos a ver, licenciada. Bien. A ver si usted tiene, usted no sabe de esa parte, yo sí, dígale, dígale. Bueno, un hombre de treinta años está supuesto a tener, vamos a decir... Pero, espérese, licenciada, ellos tienen trece años juntos. La edad no le quita el tiempo en relación. Mira aquella, mira, ella aquella, cualquiera que la oye, aquella. Dígame, licenciada, dígame. Mira, un hombre de treinta años está, vamos a decir, en un muy buen momento sexual. Tienen que ver tanto la frecuencia, la actividad, que no sea rutinaria, que realmente hayan encuentros sexuales placenteros. ¿Qué sucede? Que tú tienes veintiocho años, querida, tú estás entrando en la etapa de mayor plenitud y goce, y de goce en la mujer, que es de los treinta a los cuarenta y cinco años. Es el máximo esplendor sexual, psicológicamente hablando y socialmente hablando. Conversar un poquito con él. Sí. Y reajusten para tener mejores encuentros sexuales, más que cantidad, calidad. ¿Usted sabe que es un tema, ahora que ella habla, desde la edad que inició, es un tema muy importante que tenemos que tratar. El tema de los jóvenes que están iniciando a temprana edad la actividad sexual. Yo creo que eso podemos tratarlo para hacer más sexual. Claro. ¿Quién? Desde Neiva. Buenos días. Hello, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta, doctora? Hello. ¿Aló? Sí, escucha, dígame. Yo voy a hacer una pregunta, doctora, que yo he tenido orgasmo arriba nada más de mi pareja, que porque yo no puedo tener orgasmo de otra forma. Ok, tiene que estar arriba, en la posición. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Como dije anteriormente, las posiciones sexuales tienen que ver mucho con lo que es la mayor roce que se pueda dar. La posición de mujer arriba estimula básicamente el clítoris porque es la mujer la que domina, es la mujer la que domina la frecuencia, el ritmo, la penetración y todo lo demás. Se trata un poquito entonces de ir variando las situaciones de lo menos placentero a lo más placentero. Pueden a veces tener jueguitos donde en otras posiciones, él con la mano, te puede estimular el clítoris. Ok, vamos a ver, yo quisiera que usted nos explicara entonces, ¿qué debe hacer una mujer que quiere tener un orgasmo con penetración? O sea, que quiere disfrutar porque es parte, obviamente la penetración es parte vital de lo que es la... Sin penetración, yo supongo que ni siquiera se pudiera llamar una relación sexual per se, o sea, tal vez estoy equivocado, pero obviamente la penetración es la parte vital porque es... las dos partes deben disfrutarla. Y si el hombre no penetra, en la mayoría de los casos, aunque hay hombres que no necesariamente tienen que penetrar para llegar a un orgasmo, pero si un hombre no penetra, obviamente el objetivo no está cumplido. Claro, y la mujer siente y el hombre siente que se ha dado de manera inconclusa, algo ha faltado. Miren, definitivamente cuando nos ofuscamos, cuando nos ponemos ansiosos en tratar de llegar al orgasmo, pues es lo que más lo dificulta. En este caso es, si se ha dado un orgasmo, darle un compás de espera a la mujer para que ésta vuelva otra vez a entrar en el juego sexual, continuar la estimulación y durante la penetración, la posición sexual te puede permitir seguir estimulando el clítoris con las manos o que ella se autoestimule para que pueda hacer una reestructuración del pensamiento y reconectar las sensaciones de placer con la penetración. Claro, esto es un proceso gradual y se va dando paso a paso. Ok, o sea que es un proceso. Sí, es un proceso y de hecho se puede lograr perfectamente. Muy bien. Tenemos una llamada desde Herrera. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, hermano. Adelante. Sí, por favor, mire, yo en este momento lo estoy mirando. En este momento lo estoy mirando por la tele. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, 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 bien. Adelante, dígame. La pregunta mía es, yo tengo mi esposa, pero como que no me da un 100% ser relaciones con ella. ¿Que no? No entendí. No entendí. ¿Cómo que usted no puede tener relaciones 100%? No me da, no me da como el deseo como tenía antes. Ok. Ah, ok. ¿Cuántos años usted tiene, señor? Yo tengo 34. Ok. Ah, no, señor, no, hermano. Usted me da casi. 34. Muy bien. Muchísimas gracias por su llamada. Bien. Mira, tenemos que revisar un poquito lo que es esta baja e inhibición del deseo sexual. Básicamente, cuando se presenta esta disfunción es porque hay un conflicto en la pareja, sea intracíquico o sea intercíquico, es decir, un conflicto que tengo yo con ciertas cosas que mi pareja está haciendo o un conflicto que hay entre los dos. Y esto obviamente lleva a tratar de evitar ese contacto sexual. Esto es si no se han presentado una u otra disfunción sexual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando presentan eyaculación precoz, pues van a la impotencia y de la impotencia a la falta del deseo. Y muchas veces cuando el hombre también muestra problemas para tener erecciones, pues ¿cómo me defiendo? No teniendo deseo. Dice, hay una pregunta aquí que suena jocosa, pero obviamente puede ser, y como la desconozco quisiera hacerla. O un día, cuando mi pareja tiene relación, se emociona mucho y se le sale un poquito de materia fecal. Que si eso es común. Mira, hay cosas que definitivamente en la parte sexual pudieran ser un poco desagradables, ¿verdad? Cuando tenemos relaciones y llegamos al orgasmo, parte de lo que sucede es que se relajan los esfínteres, uretrales y anales. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que antes de usted tener relaciones sexuales, pues vaya al baño, se bañe, pues pueda satisfacer estas necesidades fisiológicas para que este tipo de situaciones, que son bastante, vamos a decir que incómodas, no se presenten. Muy bien. Tenemos una llamada desde la charla de gol. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Annie. Yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo mi esposa, tiene 34 años. Entonces, él quiere tener relaciones conmigo a cada hora. Cuando le da la vuelta, entonces, yo andé su vez, le encontré una camisa desviada, ¿verdad? Entonces, él me dijo que le da un medio dolor a su recuerdo. ¿Qué le puede decir que le doy eso? Yo entendí, realmente, alo. Sí, alo. Vamos, alo. Vamos a ver, repita un poquito que no entendemos bien. Más despacio. Más despacio. Usted tiene un poco más alto. Tengo mi esposa que tiene 34 años. Ajá. Entonces, él, él le doy viadas para tener relaciones conmigo. Entonces, él me dijo que yo no lo quiero, que yo lo despecho porque bastante le tiene hace daño. ¿Qué puedo hacer? Entonces, él me dijo que le da un dolor en mi cuello. Bueno, ok. Que quiere tener muchas relaciones con ella, quiere tener relaciones y ella, por momento, le molesta. Creo que fue lo que... Vamos a ver. Vamos a ver. Él quiere tener relaciones con ella. Es él que quiere tener relaciones con ella. Él quiere tener a cada rato y a ella le está molestando, al parecer. Mira, tenemos que ver varias cosas porque creo que dentro de lo que preguntaste, de lo que decía... Ah, y bebe Viagra. Ella decía que él toma un suplemento, que es este tipo de... Ah, sí. Gracias por el comercial. Este tipo de... Claro. Sí, Álvaro. Este tipo de estimulante sexual para no entrar en casas comerciales, ¿verdad? Entonces, por lo que pude entender, tú tienes 34, tu pareja está tomando este tipo de fármaco. No conozco su condición, pero hay que tener mucho cuidado. Un hombre que no lo necesite puede estar atentando contra su salud, ¿ok? Seguido por esto, la frecuencia tiene que ser discutida por la pareja. Si tú entiendes que te está molestando y hay dolor en la penetración, tienes que ir a tu ginecólogo para que chequees si no existe una inflamación pélvica. Claro está, si tú no quieres tener relaciones, pues no vas a lubricar y obviamente la resequedad va a provocar dolor. Tienes que ver ambas situaciones. Es una condición ginecológica o una estimulación sexual inadecuada. Preguntas múltiples. Si el tamaño importa en el tema del orgasmo. Si una persona que nunca ha tenido orgasmo y está desesperada, una mujer que se le quita el deseo sexual y le da sueño, que le dé una estrategia. Tres preguntas, a ver cómo usted la puede hacer rápidamente. Y vamos a recibir una llamada de Boca Chica para que te hagan cuatro preguntas. Buenos días. Sí, adelante. Preguntarle a la doctora, que yo me canso de tener relaciones con mujeres diferentes y no me llenan, no me satisfacen, como que me gusten. Pero en el momento a usted le gusta la relación. En el momento sí, pero después que ya tengo relación, ya no quiero saber de ella. Te da calor, te da calor. Sí, ya, no quiero que me desesperen. Está bien, muchísimas gracias, hermano. Entonces, puntualmente, para responderle al señor de Boca Chica, definitivamente, si no te llenan las relaciones sexuales, haz un stop en tu vida, busca una pareja que sea de acuerdo a tus expectativas y forme una relación. Deja el miedo al compromiso, que es lo que te está pasando. Seguido por la pregunta siguiente, una mujer que tiene el bajo deseo sexual y lo que quiere es dormir, tiene un problema sexual, tiene que ir a un sexólogo porque algo no está bien. Una mujer que nunca haya llegado al orgasmo, también tiene que ir donde un terapeuta sexual, porque estamos hablando de anorgasmia, no va a bajar del cielo. Usted tiene que ver qué es lo que está causando esta disfunción y cómo resolverla. Había una cuarta que se me fue definitivamente. El tamaño importa. El tamaño importa. Definitivamente el culto al tamaño es todo un tabú. Es mejor la anchura que el largo. ¿Mejor gordito que el larguito? Exactamente. Ok. Entonces, porque el ancho va a provocar mayor fricción. La mujer solo tiene sensibilidad en el introito vaginal y esto es lo más importante. Definitivamente, la relación sexual se debe básicamente a una buena relación de pareja. Pregunta a Anderson allá arriba, que si es verdad que los gorditos los tiene más pequeños que los grandes. No, 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 no. Vamos a ver, hay una condición... Anderson, ya te... Escucha la respuesta, Anderson. No, vamos a ver, hay una condición médica en el caso de los hombres que tienen obesidad. Obviamente esto va a tener repercusiones en todo su sistema. Ok. Antes de irnos, quisiera recordar... No, 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 no. Ah, ok. Vamos a tomar agua primero. Pues recuérdelo, recuérdelo. Bien, quiero recordarles a todas las mujeres que tienen dificultad para llegar al orgasmo que ya estamos por iniciar el grupo de mujeres sunamitas. Es un grupo terapéutico de nueve sesiones donde vamos a aprender a conocer el cuerpo, vamos a trabajar el autoestima, vamos a aprender a disfrutar solas y con la pareja y a redescubrir nuestro potencial multiorgásmico a través de este grupo. Vamos a iniciarlo el jueves de la semana que viene, es decir, jueves 3, jueves 3, el jueves de la semana que viene, de 8 a 9 y media en el Centro Bid y Familia. Pueden llamar e informarse en el 809-566-0948. Y hay que tomar también mucha agua después de una actividad sexual o después de cualquier actividad, agua Planeta Azul, que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural ideal para su salud. Así que con la licenciada, como cada miércoles que está por aquí, nosotros brindamos con agua. Salud para todos ustedes. También recordar que CETESI es el centro de entrenamiento, cursos de computadora para adultos, cursos 100% prácticos, profesores calificados, aulas modernamente equipadas con parqueos y plantas eléctricas full. En la avenida Romulo Betancourt, 1312, en Bellavista, con los teléfonos que están en pantalla. Y nuestra página web también, ctesi.edu.do. Licenciada, muchísimas preguntas, anorgasmianos, se nos queda la anorgasmia, mucha gente preguntando que no puedo llegar al orgasmo. Personas, es que son muchas, de verdad, les pido mil disculpas a todas las personas que no hemos podido leer sus preguntas, el tiempo es muy corto y son muchas preguntas. Demasiadas preguntas y yo creo que sería injusto, además que trata de temas diversos. Sí. Estamos de temas diversos, pero les prometemos, la licenciada regresa cada 15 días, así es que nosotros anunciaremos vía nuestros telécelulares, nuestros BlackBerry, para informarles a ustedes de los temas que vamos a tratar para que ya estén sintonizando el programa. Muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí. Para mí siempre es un placer tenerla por aquí y a todos ustedes muchísimas gracias, gracias por su atención. Recuerden que hoy Sazonando cumple 15 años y tenemos celebración, hoy vamos a hacer una celebración muy interesante y felicitar a Rosanna. Un abrazo y un beso a Rosanna Valle por sus 15 años de duro trabajo y de mucha enseñanza al pueblo dominicano en todo lo que se refiere a la buena cocina y también a los buenos modales, a las buenas costumbres y a los buenos valores. Muchísimas felicidades y a todos ustedes, pasen un buen resto del día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!